Bienvenidos a toda una moda, lo mejor de la moda argentina en vacaciones de invierno, ya se terminan en cualquier momento. Estamos en la mejor época del año, la liquidación. ¡Nos vamos a la nieve esta vez en serio! Bueno, ¿a dónde nos vamos? Mirá, nos vamos a ir a un lugar, en algún momento nos hemos encontrado en ese lugar, porque vos eras la conductora de unos desfiles que se hacían allí en verano. De la revista Para Ti, claro. Así que, bueno, era un placer estar en esa escalinata del Hotel Argentino en Piria. En Piria, poris, claro que sí. Es un marco majestuoso, ¿no? Bueno, ¿y ustedes la querían conocer? Está aquí con nosotros Claudia Revelo, bienvenida, y la ganadora, que se merece un aplauso. ¡Oh, no! ¡Qué lindo! Increíble equipo de Jorge Sandoval. ¡Gracias por ver!